Hola que tal, aquí estamos de vuelta con la segunda entrega. Voy a continuar un poco hablando de lo que comentaba el otro día en relación a las estructuras armónicas. Me han comentado que a veces cuando tocaba la voz no se escuchaba bien. La verdad es que el otro día decidí empezar a hacerlo y lo hice un poco con lo que tenía que no es mucho y mi manejo con la tecnología pues espero que a partir de ahora vaya mejorando poco a poco porque tampoco es a lo que más he dedicado tiempo y bueno pues no me queda más remedio que ponerme y mejorar así que nada aquí estamos esperemos que hoy se oiga y se y se vea un poco mejor las condiciones lumínicas creo que son un poquito mejor el otro día lo hice así por la noche hoy todavía tenemos un poco de un poco de luz y parece que se ve un poco mejor así que nada pues estoy continuando con este tema el tema de las estructuras hacer un breve repaso porque voy a continuar un poquito con esto y enlazar con otra cosa que digamos que de alguna manera están conectados porque porque voy a hablar de una composición mía en la que utilizo una estructura un poco diferente de la que hablaba el otro día pero la que teníamos el otro día era esta esta forma estructura forma no se llama puedes llamar como quieras triadas son tres notas en esta realmente una estructura puede ser lo que tú quieras pues las notas que tú quieras más de 6 no porque no con la guitarra sólo tiene seis cuerdas pero lo que quiere decir es que puedes tú puedes fabricar una estructura de la manera que tú quieras esto por ejemplo sería una segunda y otra segunda la que hablábamos el otro día pues era una cuarta un intervalo de cuarta más un intervalo de segunda entonces aquí tenemos el intervalo de segunda voy a hacer una cosa tengo el micro aquí porque estaba tocando y este micro recoge mucho y entonces para la guitarra un saturado un poco pero igual para la voz va a estar mejor y me oís un poco mejor bajaré un poco el volumen de la guitarra también entonces lo que hablaba era eso era esta estructura de segunda que puedes hacer dos cosas con esto entonces puedes tocar la estructura y cambiar el bajo ponerlo en diferentes sitios porque dependiendo donde lo pongas pues vas a vas a tener un resultado diferente en este caso si lo pongo en si bemol pues sería un acorde de si bemol con sexta aquí tenemos la sexta aquí tenemos la segunda o la novena y aquí la tercera si lo pongo eso es lo que te sugería y te sugiero que hagas porque no quiero ponerme a hablar de todos los lados que generan dependiendo de donde pones el bajo porque sería muy largo el vídeo y tampoco es el propósito es más que mostrar el concepto la idea entonces ahora lo que si lo pongo por ejemplo aquí el da pues tendría la misma estructura con esto sería como un la menor con 11 la cuarta lo pongo aquí esto sería como la bemol mayor con la quinta de molo por la cuarta aumentada si lo pongo aquí sería una especie de sol con una cuarta suspendido y la estructura no se mueve está en el mismo sitio pero yo voy cambiando el bajo vale entonces hoy quiero hablar aparte de esto esto era simplemente pues un breve recordatorio de lo del otro día y es una forma cambiando el bajo y la otra es bajo el mismo bajo por ejemplo vamos a poner como si tuviéramos un mi menor lo pones esta misma estructura en diferentes sitios y te da diferentes sonoridades dentro de lo que es el acorde el acorde que mantiene su cualidad de menor en este caso es menor si yo hiciera este acorde aquí pues tendría tendría un acorde todavía de mi menor tendría una tercera aquí tendría una sexta bemol y aquí tendría su séptima menor esto te ayuda también a conocer las notas en tu instrumento también si no tienes mucho manejo con el nombre de las notas del instrumento pues puedes mirar a ver esto es un sol esto es un do esto es un re y y también que para mí es igual de importante es saber los grados que estas notas son con respecto al acorde que estás tocando o sea si estamos tocando a mi menor pues esta sería su tercera do sería mi fa sol la si do sería su sexta bemol vale y re sería su séptima menor vale no quiero entrar mucho en el terreno de la teoría porque no es lo mío a pesar de que pues me encanta la teoría de la música y la armonía y todo esto pero no es la intención no es un poco pues hablar de esto no pero simplemente pues un breve pasar por encima y y simplemente para daros la idea que lo entendáis y podáis aplicar esto mejor entonces si lo hago aquí ahora estaría tocando la misma estructura sobre la cuarta el cuarto grado que sería la nota la si la hago aquí pues estaría tocando la misma estructura desde desde su quinto grado que sería así vale y si la hago aquí estaría tocando desde la séptima menor vale pues esto perdón pues esto en relación a lo que es mover la estructura a lo largo del mástil manteniendo el mismo bajo dentro de la misma cualidad de acorde entonces hace unos años compuse un tema y utilicé una estructura de la misma manera pero la estructura era esta que es una estructura una forma que me gusta mucho utilizar no por su sonoridad que es esta vale entonces esta forma tiene tiene una cuarta aumentada aquí o una quinta de amor y luego aquí tiene una cuarta natural se hace esto entonces esta forma si yo le pongo el bajo en re es como un re menor dórico vale entonces lo que hice fue cambiando el bajo y cambiar la estructura a otro sitio entonces luego viene aquí es que es la misma forma pero el bajo ahora está el la y esto sería como un la alterado tendrías el la o sea lo que es la tónica la once aumentada o la quinta bemol la quinta aumentada y la nueve bemol o sea vale luego hago la misma estructura con el bajo en do y la hago aquí me encanta esa sonoridad es una sonoridad alterada vale y luego cambio la forma y hago esta que es la estructura que hemos hecho al principio la forma con el bajo en mi bemol así que esto suena así vale esta estructura es exactamente igual depende de donde la pongas pues obtendrás resultados diferentes entonces si lo mismo que hacíamos con el otro día para digamos si quieres utilizarla o arpejear esta estructura pues suena muy bien vale y aquí para alterado igual si quieres esto utilizar esta forma en un acorde alterado simplemente tienes que hacerlo desde la tónica vale y la última bueno que es esta o no sé si la hacía así así que es lo mismo que es una pequeña variación de la forma moviendo esta un traste menos vale entonces esa es la primera parte del tema ¿no? sobre esto pues hago una melodía o sea o sea o sea esto puedes utilizar el otro día pues comentaba esto que iba a hablar un poco de composición por encima para daros algunas ideas a mí siempre me gusta esto de cuando estoy estudiando o tengo que hacer algo como hacer que me sirva para hacer más de una cosa al mismo tiempo ¿no? o sea que si quiero escribir una canción pues que eso me sirva también para explorar un concepto a lo mejor que estoy estudiando ¿no? algo lo que sea y al revés si estoy estudiando algo pues me gusta estudiar esto y a lo mejor escribir algo con esto que estoy estudiando para que me sirva y así utilizarlo en una composición ¿no? en un tema así que bueno pues este tema os pondré el enlace en la descripción del vídeo se llama People Moving to Mars y está incluido en el en el en mi primer disco que se llama Beyond Words ¿vale? luego os pondré el enlace por si tenéis curiosidad y lo queréis escuchar pues esto era la primera parte luego la segunda parte estaba estudiando en ese momento bueno yo tuve una época sobre todo al principio cuando empecé a estudiar jazz o sea yo empecé como guitarrista estudiando un poco guitarra clásica no terminé hice nada unos años y toqué guitarra eléctrica enseguida pero bueno me gustaba mucho Hendrix me gustaba mucho el rock y me gustaba mucha gente y era un poco lo que hacía yo y digamos que progresivamente fui descubriendo el jazz y empecé a estudiar jazz y al principio en los comienzos cuando empezaba a escuchar esta música no sé por qué creo que fue por un compañero que tenía que me habló de Pat Martino ¿no? entonces empecé a escuchar a Pat Martino mucho ¿no? me gustaba muchísimo ¿no? esas líneas tan increíbles que hacen ¿no? interminables me gusta muchísimo ¿no? sus sonidos, sus líneas todavía me sigue gustando no lo escucho tanto como antes pero tuve una época en la que sí lo escuchaba entonces me interesé por lo que hacía y di con un método que él publicó un método que se llamaba Linear Expressions que lo debo tener por ahí y en ese método pues explicaba un concepto que se llama Minorization que básicamente consiste en transformar los acordes de una progresión en acordes menores ¿no? y pues también en ese momento andaba yo estudiando un tema de estos que no es muy fácil en los que no... que lleva bastante tiempo digamos empezar a improvisar con cierta fluidez y quería probar ideas ¿no? sobre ese tema y entonces me gustó esta idea y dije pues igual voy a probarlo esto ¿no? hice cosas en su momento y cuando tenía que terminar este otro tema del que os hablaba pues me vino a la cabeza esta idea del Minorization ¿no? y dije mira pues voy a poner aquí esto que es un tema que siempre de los que aparece siempre o la mayoría de las veces que estudio siempre dedico un tema a tocar sobre siempre dedico un rato a tocar sobre este tema que no quiero desvelar todavía y que descubrirás al final del vídeo y nada el primer acorde muchos ya lo sabréis pero bueno el primer acorde de la progresión de este tema del que hablo es si mayor 7 ¿vale? y yo lo que hice fue cambiarlo por la bemol menor 7 ¿por qué? pues simplemente es el relativo menor una vez lo cambias por un acorde menor ya puedes hacer con este acorde menor lo que quieras o sea... digo esto porque si yo pienso esto como el relativo menor no podría hacer a lo mejor las extensiones del modo dórico ¿no? pero si yo ahora que ya tengo este acorde digo vale ahora en lugar de pensar que este viene de este ahora que ya tengo este lo voy a transformar y voy a decidir que este es el primer acorde de mi canción ya me olvido de donde viene ¿no? entonces ahora lo puedo hacer, voy a hacer lo que quiera con él no puedo convertirlo en menor, en cualquier tipo de menor que a mí se me ocurra ¿no? o disminuido o no sé el caso es que ya es el nuevo acorde que es un poco a lo que me quiero referir con esto que estaba hablando y a partir de aquí lo que voy a hacer es empezar a transformar el resto de acordes en menores ¿no? entonces el siguiente es un Re7 ¿vale? como el Re7, los acordes dominantes siempre van a ser un quinto grado aunque se pueden tratar de otra manera al ser un acorde sustituto pero siempre es un acorde que va a ser un quinto grado al que puedes poner un segundo grado menor ¿no? entonces si este sería el quinto grado dominante el segundo grado menor sería La ¿vale? pues entonces lo que hago aquí es en lugar de Re7 lo que hago es La menor ¿vale? entonces el primero teníamos Si menor que ahora lo convertimos en La bemol menor el segundo Re7 que convertimos en La menor ¿vale? y luego la progresión original va a Sol Sol mayor pues yo lo que hago es lo mismo que hice con el primero convertirlo en su relativo menor que es Mi menor 7 ¿vale? entonces lo que tengo es esto ¿vale? al principio había esto y ahora hay esto y luego estén y luego